Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Será tan complicado. Es que yo si fuese Ubisoft sería un poco hijoputa en ese sentido, ¿sabes? Tipo, cuando te toque un Bravo Pack, bueno, a ti antes te ha tocado una muleta de mierda. Pues literalmente que sea súper complicado que te salga un hielo. Claro, tú ten en cuenta que creo que son 150 objetos nuevos. De esos 150 habrá. ¿Lo quieres para ti o lo pillo yo? No, 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 yo pillo un gollo, tío. Vale. ¿Qué es eso? Que de 150 objetos que más o menos han puesto, habrá amuletos que puedan, o sea, objetos que puedan tocar más y otros menos, ¿sabes? Obviamente no va a haber duplicados, pero el tema de Black Eye será lo que menos te toque, ¿sabes? Sí, sí. Porque es normal. Eso lo tendréis en un vídeo, gente, tipo, hablando un poco más a fondo del tema de los Bravo Pack. A ver si consigo alguno, tío. Lo guardo con todo mi corazón. Es que no puedo ver la colección si no tengo un Bravo Pack. Ah, no. Sí, creo que al nivel 5 así era, ¿eh? Ah, pues ya está. Sí, en plan, el primer nivel bajito. Uy, no me deje reforzado. Son 21, yo creo que, bueno, en verdad, a ver, gastaré uno, ¿no? Para hacer eso, pero... Yo también. Yo creo que voy a guardar los 20, ¿ah? Sí, yo he hecho lo mismo. Como he visto que eran 21, he dicho, va, digo, pues voy a hacer gasto 1 porque el 21 me daba igual. Y para la alfa, para el opening, ¿sabes? Del Bravo Pack. Gente, como yo te digo, me parece un personaje muy, muy útil, pero lo veo muy complicado que sea usado, ¿sabes? Yo creo que se va a usar más. A ver, yo creo que... Sí, pero usado bien, ¿sabes? Como te comenté, hicimos nosotros, en plan, digo, es rara la vez que vaya a salir guay, ¿sabes? En plan, mí. Vale, no se pueden poner las bombas, ¿verdad? Creo que no. Ahí está, eso. ¿Quieres que te ponga alguna? ¿Alguna, Zami? No, de acuerdo. ¿Dónde estás? Está abriendo ya, Roja. Vale. ¿P para algún lado? Roja. ¡Oh! ¡Me pusea, bro! ¿Qué cojones? Me pensaba que había roto el gollo, tío. ¡Tú afu... ¡Qué suerte, brío! ¡Uy, míralo! ¿Uno es verde o eres tú? Creo que eres tú. ¡Verdad, verde, verde! ¡Ha pasado! ¿Tú tienes láser, ¿verdad? Ah, sí. No, no. Pues alguien de los láser tiene un láser. ¿En la puerta, en la puerta? Tocado, ¿eh? Hay que pulsar aquello, ¿verdad? Sí. ¡Ay, coño! Un poco más meterle el arma para los a este, tío. No, me la pego. Vale, va el tal es este. Bueno. Tendría que haberla aguantado. ¡Uy! La SMG con esta. Mira, qué cojones. Qué bueno. ¡Oh, buena! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Mira, tienes. La reflex esta rara que estaba súper dudada. ¡Hostias! Vale, puerta bloqueada. Esto, esto. Bueno, un bridge. Un green. Un bridge, un bridge. Un green. ¿Lo flota? ¡Lo ha roto! ¡Cómo! ¡Eso no ha pasado antes! No, antes lo de destrozaba, pero en plan de romperlo entero. ¡Qué guapo, tío! Eso mola, tío. Eso mola. Es que era ologico. A ver, no sé. ¡Cucu! ¡Uy! Ahí se me comió mi compi. Aquí no debería ver nadie ya. Se ha ido ya. No, lo tiráis uno en puente. Pasío, melo. Pasío, detrás tuyo, melo. Pero se lo tiene mi compi. No, 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 no. Pero tiene su... Me ha parecido escuchando despacio. Ahí. Sí. Coño, buen puente. Ah, pues eso. Me estás dando la espalda al tío. Lo tienes cerca allá. Eso es. Madre mía. Mira qué brazo de ángulo, eh, bolete. Parece que lleva un chito ese merda, ¿no? Pero es que lo estás escuchando, tío. Claro, estaba aquí detrás tuyo. Y claro, digo, pues será donde está mi compi. Y dice, no, detrás tuyo. Digo, no sé, tío. No, eh, pero buena ángulo tenía esa ahí, es verdad, eh. Sí, la verdad es que con el primero... Eso te digo una cosa. No esperaba que se rompiera el gollo, tío. O sea... Ya, pero yo creo... Me gusta más eso, tío. O sea... Me gusta más eso que pase eso. Yo no. Te lo digo, yo esperaba. A ver, que se rompa así, pero que se active. ¿Sabes? Es que antes... Claro, no solo probamos en lo tenía que antes, porque yo me confundí. Pero yo creo... A mí, sinceramente, me gusta que no se rompa el gollo de esa manera. Quiero decir, tú perfectamente, si eso estuviese así, tú le traes una zamia, un gollo, que quieres detonar, pero no puedes porque asomar o lo que sea, y lo rompes. Tú te aseguras que los 20 segundos y tal. Pero ahora, como tal, está bien hecho. Porque el gollo, como tal, se rompe a disparos o con explosivos. Sí, 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 sí. No sé. Es que mi idea es que se rompiera y así lo digo. ¿Qué ha pasado? Pero ¿sabes qué pasó? Que nosotros, como tal, creo que no probamos en los TS esto. Lo probamos con los Kaskan. Y los Kaskan sí que se destruyeron. No, 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 no. 100%. Bueno, ¿te acuerdas tú? Me acuerdo yo en el mapa. Es que no me acuerdo. Yo he jugado a Oregón con esta gente y tal. Cuando estaba jugando con esta gente, yo me confundí. Me reventé el gollo delante mío. Ah. Pero eso va, perdo. Vale, puede ser. Vale, recordarte si rompéis esto, pasa esto, esto. Y a los dos segundos, pues, y lo hago. Literalmente. Dice, ya visteis el paquete de Demon Bale que tiene 63 uniformes y vale 250.000 de fama. Ese es el que has visto el tomante, ¿no, Pablo? Exactamente. Ese es el uniforme de Demon Bale. Para todos los personajes y... Exactamente. Me parece una estafada súper grande ahora. A ver, si te gusta el camuflaje, vale. Si no te gusta, pues, bueno, pues suerte. Claro, claro. Es que a qué le gustan, ¿no? Me parece una skin blanca de esa de los Alpha Pack. Vale. Vamos a hacer la vista. Ojito. Tío, ese pavo no vea, ¿eh? Te he pegado una siempre que no vea. No, no, sí, sí. No, estáis. Se había puesto a la izquierda. Nada, que fe, tío. Ajo yo agresivo, gente. No he pedido de derecho. Pero es que me has hecho notas, ¿no? No, el pavo ese no es malo, ¿eh? Le has pegado. Sí, mira. Me cago un 10. No, no es malo. ¿Lo mata el compi? ¿Lo ha matado, verdad? Ahí está, I. Vale. No, el tío este lo juega bien. Vale, no pueden entrar por... ¡Ay! ¡Ha entrado! ¿Dónde? ¡Se me ha matado en el hoyo! Ah, para allí, ¿no? La puerta ahí está ahí, pero... No, esa puerta me la abre. Déjate lo digo. ¡Hola! ¡Ah, cúralo, cúralo! Ahí fue. Bueno, en Sowers. ¡Qué buena! No, no, no. Hay otra arriba, creo. Ahí tienes otro lado. Sí. Mira, lo sabía, tío. Es que no sé si era el mío o estaba cochando algo. Alguien no puedes estar aquí. Ya. Pero ese es el de duchas. Bueno, Sowers. Duchas, una de izquierda, ¿vale? Cogí un ángulo. Gente, me estaba confundiendo por el sonido, tío. NT, NT, NT. Sabía que estaba muy mala posi, Pablo, pero tampoco sabía... Porque estaba costando algo de 3 metros al lado, digo. Qué extraño. Digo, luego miré para arriba y digo, no, es el Ari. Exactamente. Es que no. Yo lo que hubiese hecho, si fuese Ari, en el momento que te cargas a ese fuze y queda poco tiempo de ronda, ya prácticamente te aseguras de que por arriba no te van a ir. Claro. O sea, si igualmente, si te vas por arriba, me lo pones escaleras, ¿sabes? Entonces cubría escaleras o te podía dar escaleras. Sí, sí, sí. Entonces ya ahí no te servía estar absolutamente, ¿verdad? No, pero yo te digo, no tenía info ninguna de dónde, ¿sabes? Pero digo, hostia, digo, me voy a mover y en el momento que me mueva aparece alguien de justamente Leyana. Que Leyana lo ha hecho muy bien. Porque ha entrado donde todo el mundo y ha metido por duchas y ya da vueltas. Y todo tranquilito. Palo, no vea la de gente que va a decirme, Caramelo, ¿cuántas cuentas tienes? Porque si de normal tengo unas cuentas y me las cambio, ahora con el tema de cambiarme de nombre todo el rato... Ahí tienes otra idea de vídeo. ¿Tengo cuentas infinitas? Sí, sí. ¿Tengo más cuentas que años? Claro que cada partido me cambiaba cuenta. Y te lo juro, ojalá se pudiera poner nombratorio. O sea, que pudieras poner una opción y nombre totalmente random. Pero yo creo que a partir de ahora voy a ser, siempre que me ponga el nombre, Paco y algo con Paco. De momento ya he sido... Paco, mira. Paco flautista podría ser, pero no sé si me dejará tanto. Vale, vamos a hacer una cosita. Sí, pero es que guapo, me gusta mucho la animación de cuando ponías la Zami por encima del gollo, tío, como lo rompía, tío. Sí, a mí me gustó. ¿Dónde puedo poner los otros? Gente, me quedan dos. Voy a poner una viva. Esta es buenita. Vale, si tú vas a jugar por ahí, yo juego por atrás. Ola, mira, esta gente la está empezando a utilizar mucha gente, tío. Todos los de la partida, estos de... ¿Se ha hecho Sauer, Picasso? Sauer 1. Joder, se lo come, eh, te digo. ¿Ha muerto el de duchas? Dime si he entrado otro, ¿vale? Por favor. No puedo, me tengo que mirar. Me cago con él, me cago en él. Vale, tranquilo. Calma, calma. Vale, te miro yo, ¿vale? Vamos a ir yo. ¿Dónde es él? ¿Dónde va? Eso te lo he pegado, tío. ¿Me lo he cargado? No. Te cubro la espalda, ¿vale, Pablo? ¿Uno ventanas, duchas? Sí, no, es la llana. Vale, Juan. Porta, tú, atrás. Tenemos defusión, me lo veo aquí detrás. ¿Qué es lo que está? Tenemos sedax. Sí. Avanz, avanza, posse. ¿Dónde está? Ojo escaleras, ojo escaleras. Ojo escaleras, diría. El defusión lo tienes en la puerta. Vale. Lo tengo pillado, ¿vale? No pueden pillarlo. ¿Eres tú? ¡E, escaleras de abajo, bro! ¿Qué joder? ¿Estás conmigo? Bueno, yo voy a ir. Vale, esa es una As. Eran dos, ¿eh? Tenemos defusión, ¿vale? Necesito que esté en ti, me apoye. ¿Hay uno en duchas? Sí, lo de duchas no puede pasar. Lo mata por el pie, ¿no? Uh, se está levantando. Bueno, un tono más en duchas. Último duchas. Es bueno, es bueno. Ah, defusión. Está en duchas 100%, ¿verdad? Creo que se ha salido por la ventana de duchas. Sí. Está abriendo ahora la ventana de... ¿De duchas? No, de... De otro tipo. Qué buena. No, te digo, parece que hay situaciones. Azami es muy buena, ¿eh? Sí, no, no. ¿Te metes aquí una arquitectura bizantina a la OEA? Me pensaba, tío, que me estabas cubriendo tú... Que me estabas mirando, aunque sea escaleras, tío. El pavo, claro, ha aprovechado tu Azami y estaba abajo del todo y las escaleras. Yo, coño. Claro, yo es que... Desde aquí, ¿cómo me ha avanzado tanto? Justamente rotado. Y mira que he estado así un poco mirando las escaleras por si me perseguía. Vale, vale, muy bien, ¿eh? Muy bien, obviamente. Linguini. Vale, te diría Linguini o Linguini. Mucho gracias igualmente por el plan, compañero. Ahora sí, guapa, Anita. Recordad que podéis hacer repica ahora. Es verdad, me cojo... Lo que sea que me vaya a coger en partida. Si no, voy a cambiar. Yo cojo un Unzermite. Ay, macho. Pero tal cual. Bueno, pues lo que tiene que ser... La gente está utilizando mucho, por lo menos en esta partida. La mira y esta reflex es clara que han tenido que cambiar dos o tres veces. ¿La reflex B? Sí, creo que se llama... Creo que se llama. Para mi gusto, ya te dije en los tres segundos a probar. Me parece muy, muy limpia. Sí, sí. A mí me gusta. La estoy probando con gollo, con la vector y me ha molado. A que parece que se va menos en la arma, en la vector. Sí, sí, ya ves. Sí, 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 sí. Cosa que si, por ejemplo, con la holográfica, que es la que de normal tienes y tal, parece que tiene un recoil, luego le pones la reflex B y es como, hostia, parece un recoil totalmente distinto, ¿sabes? Y es lo mismo. Y es lo mismo. Pero simplemente es por como tú lo ves. Va, están arriba en servidores. A ver que me puedo pillar yo aquí. Tenemos ya a Zermain. Es verdad. Me voy a pillar yo... Jumito. ¿Vas a ir a pillar? ¿Me puedo poner yo a Zermain? No, no, me lo pongo, pero vamos. Está habiendo dispositivos y más. Vale. La prueba de la fruta, chavos, ¿por qué no? Vale. Zacher lo pilla a Taez, perfecto. Ari va con... Como no, Ari en vez de buen equipo, nada. Nada, tío, claro. Una noco, oye. Claro, tío. Para ganar equipo. La verdad que sí, ¿eh? Oye, que en defensa. Mira, ahora he visto a Ari con maestro. Y digo, ¿qué hace Ari con maestro, tío? Si Ari está siempre... Tautista para ir jugando solo, tío. O tal cual, ¿eh? No sé para qué Ari me dice igual. Si luego se pone a jugar solo, tío. Bueno, tranquilamente. Vale. Tío, ese pavo te ha matado todo el rato y todo el rato haciendo pressfire, ¿eh? No, ha sido un guarda random, ¿no? Yo creo... ¡Ojo! Esperate. ¡Acho! Ha venido directo, ¿eh? Sí, sí. Qué raro, tío. Ese pavo ese. Tío, ese momento que te ha matado antes así de pressfire y tal. ¿Qué buena? ¡Qué buena, qué buena! Vale. Fatsy, just cover me. Nada, tío, este lleva miedo. Sí, ¿no? Sí, no. Lleva agua. ¿Ve a ver? Sí, sí. A mí me ha venido. Ha venido directo. Me lo ha soltado un tibis ahí. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer. ¿Está casado? ¿Lo pisteis? Sí. Ah, no. Vale, vale. Una alerta de... Ya estoy para el Windows. ¡Buena! ¡Qué buena, Ari! ¡Qué grande! Muy bien, Ari, el solo Q-player. No, el prefero. Es que lo está jugando perfecto. La verdad es que muy bien. ¿Para tener 200 y pico de ping? Por eso te digo. Bueno, está bueno, amigo. Escúchame. Yo creo que ese pavo... ...walkack lleva, ¿eh? Te lo veo completamente, en serio. Lo que pasa es que lo disimula muchísimo. Bueno, o eso o es mucha casualidad lo que me lleva haciendo delante de toda la... Yo, mira, Pablo. Yo solo digo que cuando te ha matado... ...la... Bueno, era la as de la primera vez. Que has dicho tú. Hostia, me ha rusheado. Y si no esperabas que me rusheara. Eso ya es en plan... ¿Sabes? Luego ya la siguiente que te ha metido un prefire antes de tal y ha entrado a tope. Y luego a mí me ha hecho un prefire. Estando yo con la Zami justamente en el pasillo. Digo, este prefire que viene. O sea, de normal tú haces el prefire justamente a la esquinita. ¿Sabes? A la esquinita de esta de abajo el todo. Me ha pegado una bala, Melo. Estabas viendo por roja. El papu se gira rapidísimo para la ventana. Suelta un tiro y se va. Literalmente ha sido como me ha matado. A ver si se me carga el esto. El tapstaps. ¿El tapstaps, no? No, de momento bien, gente. De momento a Zami me mola. Se pueden hacer muchas cosas con ellas. Con ella, con Goyo, más de lo mismo. No sé, me mola mucho ahora. ¿Qué vas a hacer con a Zami, Warna? ¿Vas a hacer con a Zami? Eres muy chico, ¿eh, Pablo? A ver, me entero yo. Ay, qué perito, mi Pablo. Madre, algún día te llevo yo a un... Pablo, ¿eh? A tomar un zumo piña, Pablo. Me cago un día. Igual, pues se ve el eso. La actualización lo tienes en vídeo, brother. Eso, todo el tema de actualizaciones y tal. Está más que... Sí, eso. De hecho, para nosotros, el tema de que digáis... O sea, Pablo, ¿cuándo es tal? Y para nosotros es como algo tan antiguo. Porque, claro, posiblemente hace tanto tiempo. Que es totalmente desfasado, ¿sabes? A ver si no te ha llevado tres, Pablo. Ojalá te peguen un guanta, tío. Ahora voy a ir más cago. Ahora voy a ir más cago. Lo cago yo, así no me arriesgo, tío. Una camarita, ¿no es donde? Vale, bueno, pues... ¿Qué podemos hacer por aquí? Voy a abrir esta ventana para meterle algo de brecha. Vale, si me cubrí vosotros puertas, abro yo, ¿vale? Están arriba, ¿verdad? Diré que sí. Necesito que me cubriáis aquello y puertas. Voy. Voy para ahí. Dale, dale, caña. Vale. Y al fondo también, ¿vale? Que no me aparezcan por el fondo. Hostia, está enibido. Está muteado. Vale, aquí no puedo hacer mucho, ¿eh? Eh, ¿qué tenemos? No, no tenemos ni ganas ni polla, tío. No puedo hacer mucho aquí, ¿eh? No puedo hacer mucho aquí, ¿eh? Ah, ok, thank you, thank you. Muy buena. Ah, coño, tenemos más, coño. Ojetos aquí que no pusien, ¿vale? Muerta uno. Tiro, otro más, otro más. Vale, otra bomba lesión, otra bomba lesión. Ahí, ¿lo has visto? Bien, el último no sé dónde está. Ojo, puente. Ojo, puente. Puente, puente. Las on bridge. Ábrete y lo mata, bro. No aguanto. ¿Quién es el back? Me cubre, ¿verdad? Eh... Leile. Ahí, ahora sí. Está avanzando, ¿qué? Está avanzando. Muy buena, ahí. Muy buena. Qué tiro se ha soltado, ¿no? Pues nada. Los pasos secretos. Los pasos prohibidos. Eh, la patina de... Ay, mirad este que salado. Ja, mirad la skin que tiene el Paco, tío. Toma. Qué bajo, qué bueno. Nah, no te te planeta. Qué salado, tú. Qué bueno. Allen, ya, mirad la chance. ¡Gracias!